Ella es una soprano con oratura, es muy difícil encontrar ese tipo de voces me pareció tan impresionante la voz de ella, es tan linda de Gabriela, su esposa y estamos a las puertas del nacimiento de su bebé ¿le vamos a cantar los tres? los tres, yo quiero que se pongan mucha atención es lo más romántico de la noche, es lo más lindo es lo más bello, lo más tierno que puede haber a mí me congovió que los conocí hace... estos no estaban de programa, yo los conocí el día viernes estaba viendo un grupo, pero cuando los vi, a mí siempre me fueron las lágrimas, obviamente que tengo hijos, tengo nietos y de una pareja tan linda, que los dos dedicados a este arte tan hermoso, la música y los dos cantan bien pero el gran apóstol de este momento es para Gabriela, de verdad que es una soprano encantadora van a hacer un jugueto ellos de un tema libido y significado que se llama Un viejo amor absolument que se llama Hace tiempo tuve menos alegrías y sin sabores, y al dejarlos algún día me decían así llorando. No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando, que un viejo amor ni se olvida ni se deja, que un viejo amor de nuestra alma aquí se aleja, pero nunca dice adiós, un viejo amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!